¿Qué tal? Bienvenidos a la información de los deportes de segunda entrega. Hoy tenemos invitados especiales a los campeones Junior FC de San Miguelito. Aquí una gran cantidad de niños que nos acompañan. Ellos estuvieron participando recientemente en un evento a nivel internacional en Medellín, Colombia, donde de manera invicta conquistaron el título de la categoría Sub-11. Y hoy son los invitados de honor. Primero vamos a conversar con el técnico Alvis Salazar, que es uno de los responsables de que estos jóvenes, estos pequeños, hayan alcanzado la máxima categoría. Muy buenas noches y bienvenidos a NEXT para que nos hable un poquito de lo que ha sido la conformación de este equipo. Tenemos entendido que es la fusión de la Fundación Perejil de San Miguelito y también la fusión de la Academia Gol de Costa del Este. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Primero que todo, gracias a Dios por la invitación y a ustedes principalmente, NEXTV, patrocinador principal de nosotros. Fue un torneo donde bien nos preparamos desde hace seis meses, donde los chicos se mentalizó desde Panamá que simplemente íbamos a representar, no solo al escudo de Junior, que fue la fusión de Perejil con Gol de Oro, íbamos a representar a Panamá. Aparte de nosotros, en el torneo había tres equipos más que estaban compitiendo dentro del torneo de Panamá. Y aparte de los equipos de Ecuador, Brasil, Colombia, Guatemala, campeones de su país que nos tocó enfrentar, jugamos siete partidos donde los chicos sacaron la victoria dentro de los siete partidos. Los muchachos fueron mentalizados desde el primer partido, partido a partido, bien concentrados. Se logró, pese a su edad, tenerlos mentalizados a los que íbamos, que era un solo objetivo. Y bueno, darle el gracias primero que todo a la ayuda de todos los padres, todos los padres que fueron fundamental dentro de todo este periodo, este ciclo. Al profesor Javier Hidalgo, que estuvo con nosotros dentro de los entrenos, miércoles a miércoles, lluvia, agua, sol. Y bueno, al final salimos todos felices, se logró el objetivo, que fuese campeón. Y gracias a Dios, sobre todas las cosas. Sí, vamos a conversar con Javier Hidalgo, también uno de los técnicos del equipo Junior, para que también nos agregue alguna otra información más. Son siete partidos, hay que indicar que de este certamen hubo una cantidad de países que tienen buen nivel futbolístico. Panamá ganó siete juegos para ganar el título de manera invicta, para que nos hable también de lo que fue la etapa, primero de la fase de grupos, y luego en cada etapa del certamen. Buenas noches a todos, buenas noches. Bueno, no fue nada fácil, al principio el nervio de los niños, primera vez que salían del país, pero poco a poco, desde el primer partido hubo nervios, en el segundo partido ya fueron agarrando confianza, ganamos el primer partido, el miércoles ya sentíamos una confianza, en el último partido de la final íbamos perdiendo 2 a 0 el primer tiempo, y los niños sacaron las cartas en el segundo tiempo y pudimos remontar el marcador con 4 a 2, 4 a 2 contra la reserva prácticamente de Envigado, una de las mejores reservas que hay en Colombia, y nosotros nos tocó vivir esta bonita experiencia y más que todo los niños son los ganadores de todo esto. Ahí está el video de la celebración de los pequeñines, cuando ganan la final 4 goles por 2 al Envigado. Vamos a conversar con uno de los protagonistas, Jonathan Pineda, que fue el máximo artillero de la contienda. Jonathan aquí también nos presenta el trofeo que conquistó allá, gracias a los 8 goles que marcó, para que le hables a la afición, ¿no?, de cómo fue tu experiencia allá en Medellín, Colombia. Vamos, Jonathan, ¿cómo fue esa cantidad de goles marcados? Bueno, primero que todo, buenas noches, los 8 goles que hice en Colombia se los dedico a mi papá y a mi mamá. Bueno, muy emotivo, Jonathan, la verdad que sí, te felicitamos, la verdad que ser campeón goleador en un certamen donde fueron 10 países, la verdad que tienes un buen nivel, Jonathan, ¿ah? Bueno, Jonathan, es de pocas palabras, pero de muchos goles, Jonathan, así que te felicitamos. Jonathan, vamos a hablar ahora con Brian González, que fue el jugador más valioso de la final, marcó 2 de los 4 goles del equipo junior que le da el título a nuestro país. Brian, buenas noches y bienvenido. Bueno, primero que todo, buenas noches, esto, la verdad que el último partido no fue fácil y tuvimos que luchar mucho. La verdad que cuando íbamos perdiendo 2 a 0 y el primer tiempo, nuestro profesor nos habló, trató de convencernos que nosotros podíamos y sacar el resultado. En ese momento pensé que como en los primeros 3 partidos no había jugado, no había hecho como un tal esfuerzo para ayudar a mi equipo y pensé que podía sacar adelante el partido con mi equipo. Así fue como cayó el gol, hubo el balón, quedó en el área chica y pues el balón me quedó a mí y patié y goleé. Y así cayó el primer gol, luego el segundo de mi compañero Jesús, luego el tercero, otro mío que corté hacia mi banda izquierda y luego le pegué. Y porque vi el portero que se había salido un poco, entonces le pegué y al parecer cayó el gol y así fue como nos fuimos adelante. Y luego así fue como también cayó el otro gol de mi compañero Josif. Bien, la verdad que palabras de Brian González. Vamos a conversar con Carlos Aispurúa, uno de los porteros que ganó el premio de la portería menos vencida. Bueno, que no le hagan gol al equipo de Panamá es muy importante porque así se tiene cerca el marcador y se puede conseguir la victoria. Buenas noches y bienvenido. Vamos acá a agarrar el trofeo de Carlos Aispurúa, aquí está, para que nos hables de lo que fue tu experiencia y el premio alcanzado. Primero que todo, buenas noches. Le doy gracias a Dios por haber ganado. ¿A quién le dedicas este trofeo y también la victoria que consiguieron allá en Medellín? A mis padres. Un saludo a mi abuela, a mi tía. Claro que sí, claro. Aprovecha, aprovecha y manda salud. Aprovecha, claro que sí. A la gente de Praia de San Lorenzo, de Torrio Cárter. Perfecto, perfecto. Gracias. Vamos con Sander Miranda, otro de los guardametas que contribuyó aquí en Panamá a conquistar el título de Medellín. Brian, buenas noches y bienvenido. Primero de todo, quiero darle gracias a Dios, a mis entrenadores, a mis padres que me han ayudado todo este tiempo y a mis compañeros que fueron buenos en la final. Bien, gracias, profesor. Vengame aquí, profesor. Aquí están dos trofeos. Este fue el que lograron allá en Medellín, Colombia. Y nos hablaban de que antes del viaje a Colombia, a tierras sudamericanas, consiguieron este título distritorial de San Miguelito. O sea que este es un equipo ganador. Y el próximo domingo, profesor, van a disputar otra final, ¿no? Sí, correcto. Como te lo comentaba fuera de cámara, los chicos, el domingo antes de viajar, les tocó jugar el torneo distritorial a final con un digno rival como ciudad. Ganamos, los chicos ganaron, se fueron contentos. Salieron del juego directo al aeropuerto hacia la tierra de Colombia con el próximo objetivo que era Colombia. Bueno, también aprovechando, te dije que este domingo los chicos juegan el último partido del año, que gracias a Dios, con el esfuerzo de ellos, como tú mismo lo dijiste, un equipo ganador, juegan una final más de la Liga Metro Fútbol, muy reconocida en Panamá. Y vamos contra un digno rival como Prefupe. Sí, Prefupe también, que es uno de los equipos. De uno de los equipos muy buenos en Panamá también, muy buenos en Panamá. Bueno, algo más que agregar a ustedes, los chicos. Alguien que quiera decir algo de los que ganaron premios, aparte, ¿quién más? Jombo. Estos niños son de pocos a hablar, pero bueno, hay que destacar lo que hacen en la cancha. Y los felicito porque tratar con niños, profesor, y bueno, son un poco inquietos, pero todos los niños son inquietos, pero llevarlos a un evento a nivel internacional es muy complicado. Y también felicitar a sus padres y familias que son los principales motores, ¿no? Para que estas jóvenes promesas es el futuro del fútbol en nuestro país. Así es que los felicitamos. Ojalá que el próximo domingo conquisten otro tricampeonato. Ya tienen dos copas, así es que los felicitamos. A nombre de Nex, que fue uno de los que los ayudó. Así es que a que pudieran realizar el sueño allá en Medellín, Colombia. Y gracias por dejar el nombre de Panamá en alto, ¿no? Así es que algo más, profesor. Claro. Darles la gracia, como se lo digo, a todos los padres que no es fácil salir a su trabajo, correr a su hijo, llevarlo a la práctica. Es un trabajo en conjunto que aparte de los profesores y los niños, los padres, como son tan chicos ellos, todavía necesitan de su apoyo. Agradecido con cada uno de ellos y, bueno, principalmente a los patrocinadores de Nex TV, que nos ayudó mucho. Bueno, para ellos el trofeo y para Panamá, como todo. Vamos a levantar la copa y que los pequeños me ayuden aquí. Y un grito aquí de Guerra Junior FC a la cuenta de tres. Acá, si el camarógrafo yo me aparto. Bueno, ellos ahí están todos juntitos, profesor. Sin desorden, sin desorden. Un grupo, un grito de guerra. Con este grito vamos a despedir el segmento deportivo de Nex TV, Canal 21. Así es que vamos, uno, dos, tres. ¡Yudios! Ahí están los campeones. ¡Gracias, feliz!